Las peleas internas entre los cocaleros de los yungas se van intensificando al fragor de la intromisión política. El MAS habría logrado perforar la otrora férrea unidad yungueña intentando tomar a Depcoca. El papel del Ministerio de Gobierno también es cuestionable y los políticos se acusan entre sí de infiltrar gente que desvirtúe la causa contraria. Lamentablemente se están involucrando y se están infiltrando personeros que no son cocaleros. ¿Políticos se están involucrando? Bueno, nosotros estamos observando con mucha preocupación que hay grupos paramilitares que responden al movimiento al socialismo. Hay denuncias a través de las redes sociales de vecinos, incluso que se ha observado el día de ayer grupos de civiles que están siendo protegidos por el actual gobierno, por la policía. Y estos grupos de civiles están con dinamita en mano. Entonces, en ese sentido, pues, se está observando que estamos camino a la venezolación de nuestro país. Por un lado, la policía agrede a la ciudadanía, reprime a la gente de Depcoca. Y por otro lado, hay grupos de civiles paramilitares que responden al movimiento al socialismo. Y por otro lado, la policía agrede a la ciudadanía, reprime a la ciudadanía, reprime a la ciudadanía, reprime a la ciudadanía, reprime a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.